hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vamos a hacer un review un unboxing y un primeras impresiones sobre esta tableta que es la sense labs esta tableta en realidad es una competencia directa con la wacom intubos pro mediana porque digo esto porque esta es de muy buena calidad de una calidad de una gama alta se puede decir entonces bueno yo ya he tenido varias tabletas en mis manos y puedo darme cuenta cuando una tableta es de gama media gama baja y de gama alta puedo regular las de wacom la mayoría son de gama alta y su precio bueno obviamente es alto bueno pues tenemos ya un competidor contra esa gama de la intubos pro mediana que trae esta empresa que se llama sense lab la verdad es que yo no esperaba tanto de la tableta yo pensaba que va a ser una más no dije que hay una más pero por lo menos vamos a probar a ver cómo se ve su estilo no sé me gusta esta tecnología no bueno pues me sorprendió cuando empecé a abrir el producto y me encontré con esta tableta con una calidad excelente con unos materiales súper bonitos y debo ser sincero o sea no estoy halagando la sólo porque me la regalaron sino que en realidad es una competencia directa con la wacom si ahí podemos ver más o menos el tamaño que tiene es exactamente muy parecido al tamaño pero la wacom en su tamaño general es más grande porque tiene los botoncitos pero en su tamaño en donde está el área de trabajo real es más pequeña no sé si la nueva versión ya haya cambiado porque mi wacom es de hace como 5 o 6 años sí bueno esto quiere decir que ambas son buenas en este aspecto ambas son buenas en este caso la sense labs o sense labs pues ocupan menos espacio a pesar de que tiene mayor cantidad de tamaño para área para el trabajo viene con una bolsa con un bolso una especie de bolso no sé cómo se le llama estuche para meter las cosas está muy bonito y es un buen detalle esta versión que yo tengo tiene una cosa que se llama quick kiss o sea como que un control y por eso vienen dos cables de corriente si ya lo veremos más adelante viene el famoso guantecito que también es de buena calidad es lo que yo les decía esta tableta no es barata es más barata que la wacom sí pero no es barata 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 porque se los repito porque es de gama alta estas tabletas son de gama alta o sea para profesionales y lo podemos ver en el estuche de los lápices y digo los lápices porque tiene dos uno como normalmente los conocemos que son medio anchos y otro que es muy parecido al que trae el ipad pro o sea delgadito si además de traer su conexión bluetooth su aparato para sacar las puntas y un conector para convertir de usb a usb se las plumas son de muy buena calidad muy buena calidad fíjense ustedes vean esto su tableta si la punta de su lápiz tambalea un poquito es que es de una calidad media yo lo veo en la wii on en la xp y nada más he tenido esas pero la wacom y en esta la punta queda perfecta o sea porque repito porque es de alta gama entonces los productos tienen que ser pues ergonómicos y sobre todo no tienen fallo en milímetros no tienen fallo vale entonces en el momento en que yo agarre estas plumas se siente cuando tú te pones a dibujar sientes la calidad sientes este como tú de fluye bien y los niveles de presión porque hay veces que dicen que tienen mil o mil ciento y no sé qué niveles de presión sí pero la punta no es de buena calidad y no lo detecta como al 100% ya hablaremos sobre eso en las primeras impresiones en este caso todo está perfecto ahora estamos viendo ese aparato que les digo que es el quick keys que bueno lo han visto más o menos en las wacom que se puede comprar por separado y tiene uno ahora sense lab muy similar la diferencia con este es de que tiene una pantallita con los atajos que tú vas modificando es decir si yo coloco en algún botón control c le pongo que se llama copiar ahí aparece en la pantallita copiar y puedo alternar tiene unos botones el botón de abajo tiene para presionarlo y alternar entre otros atajos que yo haya guardado en la aplicación bueno como les decía esto es de muy buena calidad fíjense que está de color rojo si ya se apagó ahí sabe que se apagó pero está de color rojo el circulito así que parece como el scroll del mouse que es como un dial ese color se puede cambiar al color que tú quieras ahí tiene como 5 o 6 es decir uno de esos puntos interesantes de esta tableta aparte de que es rgb yo te explicaremos qué es es su software no sé si ustedes han abierto el software de muchas tabletas que han podido probar bueno yo sí y les digo la verdad solamente el software de wacom es como de buena calidad la verdad pero los demás son muy raros y muy feos y poco intuitivos bueno intuitivos puede hacer porque son muy sencillos pero en realidad son feos para alguien que se dedica al diseño a dibujar que nos gustan los colores que nos gusta que las cosas se vean bonitas pues nos damos cuenta en eso bueno afortunadamente en esta empresa pues lo tomaron en cuenta por lo que veo y desde un principio te dice oye pues mira podemos exportar ya automáticamente en este software todos esos atajos por ejemplo de tu clip estudio paint o de tu photoshop y si te gustan pues los dejas así entonces ahí te aparece arribita que tienes instalado photoshop y que vestido de paint y ya viene atajos por defecto es decir tú ya no tienes que buscarlos para ponerlos en tus dispositivos que en este caso son dos que la tableta y el quick keys que es el aparato este que parece un control bueno eso habla muy bien porque también lo he visto en otro producto que vamos a reseñar después bueno hasta aquí me gustó muchísimo cómo tiene las opciones cómo se ve el software cómo se ve la tableta la calidad todo me gustó mucho cuando vi esto del rgb es decir que podíamos cambiar esos colores que tiene la tableta ahí en sus flechitas en el área de trabajo y en el dial los podemos cambiar y saber los colores bien el blanco rojo azul cian verde amarillo naranja y rojo podemos cambiarlos si tú dirás bueno esto no sirve de nada le da un aspecto bonito y tecnológico lo que tenemos la verdad yo tengo un mouse que es como rgb prende de azul y me gusta y también es un mouse de calidad pero bueno son detallitos que uno puede ir poniendo a su tableta a sus cosas simplemente porque es como darle un gusto a lo que es el diseño ahí se puede ver no como el color que más me gustó pues es el azul cian más o menos por ahí y otro aspecto interesante es que esta tableta puede ser vía bluetooth igual que la wacom intus pro es vía bluetooth o sea podemos desconectar los cables y ahí tiene un pequeño botoncito un switch que te que lo puedes activar para que la tableta se prenda y automáticamente con un solo dispositivo bluetooth puede conectarse ambas ambos dispositivos por eso es que yo tengo dos cables porque es para los dos dispositivos que los pones a cargar mientras dibujas los desconectas y ya tienes un poco más libre lo que es tu escritorio esta tableta no es touch la wacom que yo tengo intus pro si es touch casi no lo uso bueno amigos hemos llegado al momento de la hora de la verdad y bueno vale la pena o no vale la pena una tableta como estas pues yo diría que al final de cuentas si eres un profesional recordemos que la marca wacom por ejemplo es para profesionales la persona que tú veas dibujando no sé profesionalmente en algún lugar de videojuegos arte conceptual diseño que siempre tienen wacom no porque pueden pagar esos precios de las pantallas y de las tabletas entonces tenemos una ventaja de que esa tableta es exactamente la misma calidad en todos los aspectos yo diría que hasta a veces un poquitito más en cada cosa puesto que es un producto nuevo y lo han podido pulir durante pues me imagino mucho tiempo observando las partes negativas de otras tabletas entonces es una muy buena opción para los profesionales si si tú apenas estás empezando con con las tabletas con el dibujo y todo esto y no puedes gastar una cantidad pues no digo grande pero sí considerable porque aún no ganas dinero con el dibujo o similar pues a lo mejor puedes esperarte un tiempo no pero si tú eres ya un semi profesional o un profesional que está buscando una tableta un poquito más barata que las de wacom pero con una calidad igual o superior entonces es súper súper recomendadísima yo podría decir que en este momento yo considero esta una de mis tabletas principales es decir la wacom que yo usaba cuando no hacía sketch o entintado en la en el estudio paint pues uso o mejor que cuando hago por ejemplo color uso tabletas que no sean pantalla para descansar la espalda entonces ahora estoy usando esta sí y la verdad es que me gusta mucho se está muy bonito el diseño a fin la de cuentas y no es que la wacom sea peor o su calidad haya decrecido no pero tan sólo con el hecho de que esta ocupa un poco menos de espacio pues y que puedo poner este por ejemplo en otra posición y puedo usarlo etcétera y que lo puedo usar con otros programas pues entonces digo pues hay que usarlo no porque puedo conectar la tableta y este poner los atajos por ejemplo de que serán del stream cuando hago stream en twitch o por ejemplo cuando quiero hacer ediciones en movistudio vegas no sé también pongo aquí atajos y lo uso para otros programas sí entonces yo empiezo a ver todas esas cosas pros y contras pros y contras y digo pues al final si conviene que la uses que la cambies en lugar de la wacom si es la misma calidad en cuestiones de sensibilidad pues adelante la sensibilidad lo que yo les quería comentar es de que la mayoría de las tabletas que estamos viendo que es que no es que sean malas es que están ajustadas al precio por ejemplo la wion o la xp pen xp pen pues son de gama media entonces cuando tú tomas una por ejemplo una una pluma de la wion que es esta la agarras sientes inmediatamente que por dentro hay como que algo hueco no como que algo está hueco y algo no está firme y sobre todo porque la punta tambalea un poquito como lo había dicho antes no un poquitito pero se nota igual en los botones la sensación del botón es pues es buena pero cuando tú agarras una tableta de una calidad más alta te das cuenta inmediatamente y ya y notas que el peso es diferente como que tiene algunas cositas más adentro si no se siente tan tan corriente tan simple y ya que la tomas te das cuenta de que en realidad si tiene como que un diseño un poquito más elaborado y que los botones se sienten diferente como que un poco más firmes si al final tal vez es lo mismo si en algunas cosas pero donde cambia más en donde más me dijo yo últimamente es en la punta y la sensibilidad que y el lag no hay lag en esta tableta cuando pintamos nada es perfecto la sensibilidad que tiene gracias a que está este firme la punta y no se tambalea como les decía que pasa en otras tabletas se siente muy bonito cuando pintas vale se siente muy muy bonito bueno el tener aquí tres botones que son como atajos que yo puedo usar para estar aquí y presionar aquí también es un un detallito no no tiene los botones que tiene acá wacom la verdad al principio yo los usaba pero con el tiempo no me llegó a gustar porque se me hacía muy cansado entonces yo veo que es una muy buena alternativa el que ya no estén los botones pegados a la tableta en este caso sino que están por fuera para que tú los puedas poner donde sea y puedas descansar la mano es decir si ya te cansaste de tenerla aquí que es lo que a mí me gustaría hacer porque es ligeramente pesado entonces ponerlo aquí ahora sí y ya poder usarlo pero a lo mejor dices es que si yo soy zurdo pues en lugar de configurar toda la tableta pues así de simple lo cambio de lado o no o lo pongo acá arriba o lo pongo aquí abajo etcétera etcétera eso es algo muy bonito yo saben que uso el joy con del switch que me gusta porque casi no pesa nada y todo esto que me hubiera gustado más a mí tal vez en este aspecto no lo sé a lo mejor porque yo me acostumbré a que este fuera un poco más pequeño y menos pesado no bueno hoy antes si es más pequeño pesaría menos obviamente aunque le quitáramos la pantalla donde están las letras pero que estuviera más o menos como la mitad del tamaño en todos los aspectos en largo y ancho que estuviera la mitad para que para poder ponerlo yo en mi mano así como lo hago con el joy con del switch o como lo hace el tap mate que es el que tiene clip studio paint que es su alternativa para poder usar los atajos ese no lo tengo no lo puedo conseguir no sé lo quería hacer pero parece que aquí en méxico es muy difícil conseguirlo creo yo no bueno al final nos dan dos plumas está la de la guión nos dan dos plumas y si es muy extraño pintar con esta porque es como un lápiz ya me desacostumbre pero es como un lápiz prácticamente la sensación y el tamaño si no se tenía que volver a acostumbrar porque no estoy acostumbrado a una pluma tan pequeña en las tabletas bueno qué punto negativo le podría encontrar en general a esta tableta pues en realidad no tiene ninguno el precio va acorde a la calidad y creo que se me hace justo al final de cuentas qué es lo que podría yo lo que yo pediría es que cuando van a sacar una tableta de pantalla porque si ellos pudieron igualar y casi superar la calidad que tiene wacom en precio y en diseño y varias cosas entonces a mí me encantaría ver qué es lo que pueden hacer con una pantalla sería muy bueno y eso será el punto negativo que yo le encuentro a esta empresa todavía porque parece que es nueva y este es su primer producto entonces no tienen más no tienen una pantalla no tienen otras este otros tamaños este es el único que existe eso podría ser lo malo entre comillas porque yo me quedé con ganas de más sabe conocer más a qué nivel de calidad podrían llegar en una pantalla si eso es lo que a mí me interesaría saber y bueno fuera de eso súper recomendadísima muy bonita mucha calidad y un poquito más barata que la wacom súper recomendadísima la verdad muy bonita me gustó bastante y bueno ya saben cómo funciona esto si te interesa saber un poco más el precio de las características de esta tableta o informarte más en la descripción vamos a dejar unos enlaces para que toda esa información quede clara vale